Bueno Juan Pablo, bienvenido a Kineke.com, ¿cómo va todo? Bien, bien, contento de estar en Colombia, un abrazo para toda la gente que lo sigue y acá, ya viviendo, palpitando el Mundial. Bueno Juan Pablo, y hablando de la catarsis, ¿cuál fue ese momento de catarsis, en algún momento de tu carrera y ya después de ella? Catarsis fue en Qatar en el 95, la primera. Esa desde el punto de vista positivo, una catarsis donde sacamos lo mejor de nosotros y fuimos campeones del mundo juveniles en un Qatar completamente distinto. De hecho estamos lanzando ahora en el Festival de Mar del Plata un documental que se llama A ir a hacer una vez en Qatar. Y luego la catarsis dura, difícil, fue después del Mundial 2002 porque no fuimos muy rápido y teníamos una expectativa junto a toda la gente de Argentina, en un momento muy duro también de nuestro país y donde nos fue mal, nos pasamos primera ronda y hubo que salir de un pozo muy grande, un pozo depresivo también, que a mí me costó mucho, pero siempre el foco de la selección y la ayuda de la familia y toda esa fuerza es la que te hace salir y volver y ahí llega la vuelta de vestir la celeste y blanca, la vuelta de tener una cierta revancha y poder vestir otra vez la camiseta argentina, otra vez como capitán en el 2006. Ese es un poco los procesos de catarsis con la camiseta argentina que la verdad ha sido y es mi vida. Bueno y ahora en este regreso a Qatar de la selección argentina, pero ya en la parte de mayores y en un Mundial y teniendo esa presión también de demostrar y de ser protagonista, ¿cómo crees que le va a dar a la selección argentina de la mano de Messi? Argentina está muy bien, llega en un gran momento a Qatar, hay que tocar madera por todos los lesionados y que por favor no pasen más nada con nadie, pero llega con un funcionamiento que todo el mundo sabe a qué juega, con una fase defensiva muy sólida y una presión que surge efecto y después bueno, un montón de variantes ofensivas, pero sobre todo con un grupo de jugadores muy afianzados. Entonces eso hace que Argentina llegue muy diferente a lo que fue el Mundial anterior y que creo que de esta manera va a ir construyendo su candidatura. Bueno y hablando de este Mundial, ¿cuál va a ser ese top 3 para Juan Pablo Zorín en este Qatar 2022? Yo creo que tanto Francia como España y Brasil son los candidatos, Argentina viene como les decía para construir esa candidatura y hay algunas sorpresas, ya no tan sorpresas, por jugadores como De Bruyne que están brillando en el Manchester City que creo que pueden llevar a una Bélgica a estar ahí y lo mismo Países Bajos con una generación con mucho talento y después hay que ver cómo llega Inglaterra que llegó a la final de la Eurocopa, que después tuvo un bajón, pero que tiene jugadores que juegan en hoy la liga más dinámica y quizás la de mejor fútbol del mundo. Bueno y a esos equipos sudamericanos que nos van a representar a parte de Argentina, ¿qué se les puede aconsejar en un tema como Qatar? ¿El calor, la humedad? ¿Qué es lo que puedes aconsejarles a ellos? Sí, nuestro Mundial fue en abril, ¿no? Nada que ver, hacía muchísimo calor, por eso este Mundial se juega en noviembre. Va a haber temperaturas altas, pero no tanto y creo que se pueden adaptar tranquilamente. Cambiaron todas las condiciones, entonces va a ser otro Mundial, es otro Qatar y creo que va a ser una gran fiesta del fútbol. Bueno Juan Pablo, sabemos que eres una persona muy seguidora y también que has estado apoyando mucho el fútbol femenino. Acabamos de tener una excelente participación de la Selección Colombia Sub-17 con Linda Caicedo. ¿Qué opinión te merece todo esto que está pasando con el fútbol y que crees que nos puede ayudar mucho más para llegar mucho más lejos? Bueno, muy contento y muy feliz por la jugadora Sub-17 como por la Sub-20 que les faltó un poquito para meterse ahí en esa fase final. Así como las jugadoras de la Selección Mayor que van a jugar el Mundial el año que viene. Creo que el fútbol colombiano femenino está en un momento extraordinario pese a un montón de circunstancias. Entonces no es muy difícil entender que para que todo siga creciendo y siga evolucionando se precisan ligas, academias desde cuando son chicas. Y luego una liga constante que creo que ya el año que viene finalmente va a estar. Y el apoyo, el apoyo de todos nosotros, jugadores, exjugadores, comentaristas, las televisiones, visibilizar esto. Y los sponsors como han respondido y ojalá respondan cada vez más. Así que bueno, y a Linda un gran abrazo que hemos hablado ahí por el podcast que hemos hecho, ellas Copa en América, donde fue elegida la mejor jugadora de América después de la Copa América. Bueno Juan Pablo, y por último un saludito para la gente que nos está viendo de quienyqué.com. Ok, para toda la gente de quienyqué.com. Les mando un abrazo y bueno, nos vemos por Qatar que voy a estar por allá. ¡Gracias!